...televisivas que estamos utilizando en, como se llama, en el aerocambio... ...por puro convencemento, porque queremos llegar a todo mundo, eso y los factores... ...a la comunicación y a la promoción de estos mensajes... ...convenidos tanto los que nos envían desde la consellería como... ...adolescentes hacia adelante, que responden más, cada vez hay más visibilidad en redes sociales... ...se habrá más de 10.000 personas, nos está llevando candidato a aprovechar ese día también para... ...y vamos a meter todo el tema de sensibilización e igualdad. ...provisamos todo el potencial que tenemos a nivel de aficionados, a nivel de comunicación... ...con las redes sociales, vamos a incrementar... ...la clave a día de hoy en este ámbito es la prevención y la prevención pasa indefectiblemente... ...por la sensibilización, por la información y por la educación a la ciudadanía... ...y empieza desde que los niños son muy pequeñitos, desde que los niños van a la escuela infantil... ...pasando por todas y cada una de las actividades que desarrollan. Esa educación en clave de libertad, en clave de igualdad es básica. Los niños, como sabéis, copian los patrones que ven alrededor... ...y si ese patrón es un patrón sano, libre, igualitario, eso es en lo que se van a educar... ...y por lo tanto estamos previniendo al adulto de mañana en cuanto a las... ...tanto posibles conductas machistas como a identificar, en el caso de una mujer... ...esa posible conducta machista y salir o apartar la misma, ¿no? El año pasado entrasteis exclusivamente los equipos de la máxima categoría, la máxima división... ...y por lo tanto fuisteis nueve equipos. En esta edición, estáis aquí todos, 25 clubes, 26 equipos, significa que un club... ...tenéis dos equipos en el plan, porque hemos introducido también la segunda máxima categoría. Por lo tanto, hemos crecido no solo en número de equipos, sino también en financiación. De manera importante, hemos crecido casi un 80%, gracias a los fondos, insisto, de igualdad... ...que no tengo palabras suficientes para agradecer todo el trabajo y todo el esfuerzo que están haciendo en pro de la igualdad. Pues hemos crecido un 80%, prácticamente 77 con exactitud, los fondos del plan. El año pasado tuvimos 150, hemos llegado a 200, un poco más de 250.000. Y habéis crecido los equipos, habéis pasado de 12 a 26, con lo cual ha habido un incremento más que considerable. ¡Suscríbete al canal!